¿Cómo va a mandar un agente que yo vengo de Asua y me ofrecieron mil pesos? ¡Pobre video, Cristian! Señor, buenas tardes, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una actividad de Nueva Benavent. Yo soy de Asua. Yo soy de Asua. Y me convocó para acá y ahora me convocó para acá y ahora me he quedado y he hambriado. ¿Cuánto te iban a dar? Mil pesos. Mire, el sábado se vistió de gala, Santiago. ¡Uy! Fue increíble. ¡Ay, qué desespero! El más cambio. Yo no sabía que ese muchacho era tan fuerte, el Fernández ese, el Francisco Fernández, el de más cambio. Tuvimos una gran arena de Zibao, Juan. Mire, estuvimos ahí con Andrés Cuerza, Ulises Rodríguez, Federico Reynoso, que me habló muy bien de la plataforma, de los programas, que hay unas cuantas solicitudes allá. Estamos esperando. No, esa no, esa no, esa no, Cristian. Esa no. Mire, con la alcaldesa, Carolina Mejía, usted sabe que es la próxima vice. Usted sabe que los medios digitales tienen un movimiento con ella. Medios digitales, lo que diga Carolina, son muchachos tan activos ahí. Trabajadora la muchachita, sacó la fuerza del papá. Y, mire, Federico Reynoso, a pesar de, a pesar de todo, lo que yo quiero es, porque no voy a poner el video, porque está muy largo ahí el video, y como dijo Andrés Cuerza, nos lo vamos a beber, el problema es que una actividad tan bonita, la armonía que se vivió el sábado en la gran arena de Zibao, se quedaron más gente afuera que adentro. Pero, ¿cómo es posible que la consulta del PLD pasó tan bien en Santiago, tan bonita, y nadie se metió en eso? Y yo no puedo creer, digo, se puede creer todo, de la alcaldesa de Santiago se puede creer todo, porque en la campaña, cuando él estaba aspirando al síndico, le mandaban los camiones llenos de basura, a Cerulles, para que lo tiraran, pam, pam, el grupo de él, no se puede dudar en nadie. ¿Cómo iba a mandar? Ponme el video, ¿cómo iba a mandar un agente de que quede a Asua viviendo en la joya? Porque con estos aparaticos, con estos aparaticos, ve, Juan Ventura, ve, con estos aparaticos, ya nadie tiene primicia, ni nadie se le escapa a nadie. Con estos aparaticos, ve, Juan Ventura, ya no hay primicia. Por eso que el listín diario, que es decano, copia de los medios digitales, porque suben de una vez, primero que ellos, porque ellos suben, la noticia de la red está en la mañana, y la suben a las 5 de la tarde, para que salga con el periódico del otro día. ¿Cómo va a mandar un agente, de que yo vengo de Asua, y me ofrecieron mil pesos? Ponme el video, Cristian. Señor, buenas tardes, ¿qué es lo que es aquí? Aquí hay una actividad del 9 de la vez. Yo soy de Asua. Yo soy de Asua. Y me convocó para acá, y ahora me convocó para acá, y ahora me he quedado y he hambriado. ¿Y cuánto te iban a dar? Mil pesos. Ese muchacho vive en la joya. Prestarse para hacer una vaina así. No, te digo, en la política se ve del todo. Por eso que la política, como decía el líder más grande de masa, José Francisco Peñagón, en la política no hay nada escrito. Ese muchacho es joyero, vive en la joya, trabaja en el ayuntamiento como electricista, y prestarse a una vaina, y así no cabe sanción por esa vaina. Rosué, tú que eres abogada, no cabe nada por eso. Una sanción, ¿por qué? ¿Por hablar mentiras? Dianche, debieran de trancar. Ey, él pudiera estar, igual que el amigo de Juan Mantequilla, presos los dos juntos, por estafadores los dos. ¿Cuánto le daría el alcalde? ¿O lo aumentó el alcalde? ¿O le dio algo más? Yo no dudo nada del alcalde, porque cuando en la campaña con Cerulles, que ahí estaba pirando a síndicos, mandaba a llenar toda la esquina de basura con la gente de él, para que dijeran que Cerulles no recogía la basura. ¿Y la recogía? ¿Y cómo la va a recoger si pasaba en la mañana y en la noche volvía y se la tiraba en el mismo sitio? Pachá, pachá. ¿Por qué usted lo sabe que usted fue un sufrido? Pachá, pachá. No, quítalo ahí, Cristian. Baja, baja aquí. Pero usted fue un sufrido. ¿Yo? Del actual alcalde, claro. Yo no. Y nuestro amigo que en paz descanse. No, no, no. Fue un sufrido también. Eso es mentira. Con lo que él le mandó a hacer con las dos periodistas aquellas. No, eso es mentira. ¿Es mentira? Claro, usted tiene que defenderlo, porque yo sé por qué usted lo defiende. Ay, Dios. ¿Por qué se contiene? Con las dos periodistas aquellas. No, porque te estoy tocando intereses de uno de tus amigos que está con él. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay intereses de dueños de esta plataforma, que después se van a sentir. No, no, no. Dejalo hasta ahí. Aquí no tenemos intereses de nada. Porque si es cortada, es libre de presión. No, no, no. Estamos volviendo. Hay tiempo de intrusión. No, no. Aquí usted puede hacer lo que usted quiera. Aquí nunca se lo ha hecho usted. Que me diga uno de los talentos de cualquier programa. Es cualquiera que diga que aquí se le ha cortado el derecho de presión. El día que eso pase. No, entra, entra, entra. Vamos a un segundo, vamos a un segundo. El día que eso pase. No, 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 no. Y eso está grabado. Eso va a salir igualito. Claro. Es verdad lo que dice. Tú tienes razón. Había un grupo de los que eran de Avela, aspirando, que hacían sus maldades y llevaban basura en unas esquinas. Como en todo. Eso se comprobó. Eso se vio. Ahora, no venga a taparse con un dedo, que lo que sacó a Cerullo de Santiago se llama la basura. Y no era aquella por la hora. Por culpa de su hermano. Porque se lo dije a él, faltando en un año, de Avela y Cifrido, y que me da mierda, que ahí también son caras. Le falta irrespetado, doctor. Eso lo dije. Usted, si hoy, no se pongan pantalones, lo van a sacar porque tú estás lleno de basura. Faltando un año a ver no era candidato. Es verdad. Eso no lo dejó a Cerullo. Y lo que hacemos fue una discusión, porque si Frado me dijo a mí, que yo era uno de los periodistas, que vamos a mierda de Santiago, que había basura, y le dejamos un recorrido, vamos a salir de aquí. Yo te voy a pagar mi peso cada basura. Ven, cada fútbol te voy a pagar mi peso. Y tú me vas a pagar tres milas que no tengo. Cerullo se confió. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que después que hizo el toro, ¿y qué pasó? Lo sacaron. Con los cholitos que consiguió. Lo que pasa es, lo que pasa es que el señor de aquí, le dolió fue. Porque le quitaron las tetas que tenía allá. Que tenía unas tetas en el gobierno. No, no, pero ok, ok. Soltemos. Yo estaba nombrado con Cerullo, y trabajaba en Plans y Parque. Soltemos a Cerullo y sigamos. Y sigamos con la actividad de más cambio. Miren, quedó demostrado este fin de semana que la elección de Abel Martínez lo puso rápido al PRM. ¿Cómo? Lo puso a trabajar el doble de lo que... Eso es mentira. Espera, pero déjame... Espérate, espérate, espérate. Yo me quedé tranquilito. Es que es mentira. No fue la elección. No fue la elección, porque a cuantos presidentes están mudados hace unos meses aquí. Sí, sí, pero... Un santiaguero. Pero en el caso de lo que pasó con Abel Martínez, que fue seleccionado en la consulta, lo ha puesto a trabajar más de la cuenta. Una actividad que no fue de Santiago. Hay que reseñarla. Aunque Pachá quiere decir que buscaron uno, hicieron ese video y demás, las guaguas estaban ahí. Todo el que la vio veía de dónde venían rotuladas las guaguas. Había guaguas de Asua, había guaguas de Santo Domingo, había guaguas de parte del Este también. Y no son dominicanos eso. Bueno, pero... No votan. Bueno, pero esa actividad se la va a replicar de un equipo. Vinieron de... Vinieron de la fuerza. Escucha. Vinieron de Haití. Vinieron de Haití. O de Nueva York. Si tú tienes la fuerza, tú tienes que llenarlo localmente, con la gente que tú convocas en el sitio donde tú lo convocas. Si tú vas a hacer una actividad en Bonao, llenarla con gente de Bonao. Si tú vas a hacer una actividad en Santiago, llenarla con gente de Santiago. No me hagas hecho de San Juan de la Maguana. Tú tienes 100 años. Todo es tu tienda. Tú tienes 100 años. Tú tienes 100 años. Tú tienes 100 años. Haciendo política. La chua Fernanda Bonao. Demuestra que tú te vas a poder tener aquí en Santiago. Te voy a decir algo. Mira, en Corazán hay más de 4.000 empleados. En el del norte hay más de 3.000 empleados. Espérate. No, espérate. Tú tienes la fuerza con que llenarlo. No, pero no son todos. Tres veces la de aquí abajo. No, pero si me amarró. No va a ir a tomar terremes. No es verdad. Bueno, porque tú tienes la estructura partidaria. Tú tienes una base que te siga. Ah, pero no te siga. Tú tienes con que llenarlo. No, me diga a mí que tú vas a venir a la gente de aquí. De verdad, tú tienes la razón. Había que hacerlo con gente de aquí. Los de aquí son los únicos que... Pero ustedes están hablando de la actividad de más cambios. ¿Qué se hizo de esa actividad? Pues yo no sé. Yo no estoy enterado. No, no estoy emocionado. Yo no salí de mi casa. Los mismos que hicieron con el pueblo, los periodistas. Los mismos que hicieron con el niño. La misma vaina de todos los políticos. Pero no te enojes. Una pregunta. ¿Cómo te retiraste de la política? Padre Padilla. Una pregunta que estoy haciendo, por favor. ¿Tienen que edificarme? Yo soy Juan Pregunta. Si tienen que edificarme a mí, informarme. ¿Cuándo fue la actividad? Pues yo no sé. El sábado o dos de la tarde. Yo no salí el fin de semana de mi casa. Segunda pregunta. Yo estaba cuatelado. Segunda pregunta. No me dejaron salir. No me dejaron salir. Y punto. Entonces la otra pregunta. La otra pregunta es. ¿Qué pasó en esa actividad? ¿Cuál era el objetivo principal de esa actividad? Pregúntale a Pachaca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que yo no apoyo y se lo he criticado a todos los gobiernos, a todos, es que señores se obliguen, se obliguen a empleados públicos a participar de este tipo de actividades. Lo único, yo no estoy de acuerdo con eso. Y te lo digo, no solo critico al PRM, solo he criticado a todos. Yo vi una foto ahí, que andan por ahí, de personas que estaban en esa actividad. Ahí se le ven el rostro, señores, que fue llevado a obligar. El disgusto. El disgusto. En contra de su voluntad. Sí, en contra de su voluntad. Lo único que yo no apoyo es eso. Pero después, que traigan gente de Loma de Cabrera, de San José de la Mata, de Barahona, y mucho más de ahí. Eso lo hacen todos. Es una práctica que lo hacen todos los partidos políticos. Todos. Entonces, el objetivo era pedirle a Luis Cabinader cuatro años más. Ahora, yo no creo que haya gente obligada, porque las estafetas desde el norte estaban trabajando todas. Y todo el que trabaja en el norte, la hija mía es gerente comercial desde el norte. Todo el que trabaja en el norte trabaja en una estafeta. Nada más se cobra la luz, nada más son servicios de oficinas que se prestan en el norte. Oye, ese acto fue tan fuerte, que movió tanta gente, que hasta el político histórico de Santiago, que vive en su misma casa, estaba ahí. ¿Cuál es ese? Víctor Vende. Víctor Vende.